¿Cuál es la historia de obras y compromisos con la gente? ¿Cuáles son? Reconstruir lo que está abandonado, reconstruir lo destruido, pero al justiprecio. Pero a mí me ha enseñado la vida, todos los de la mesa y a usted, Yolanda, que es la directora del programa, que yo soy seguidor de un gran pensador alemán, que se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo es el alcalde? Escuche, escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La mejor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis donde se resuelven los grandes problemas de la humanidad. Es en la crisis donde salen las grandes inventivas. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Sin crisis todo viento es caricia. Sin crisis la vida es una lenta agonía. Superemos la única crisis que tenemos, que es nuestra propia cobardía e incapacidad de resolverla. Por aquí me está soplando Jorge Espinosa que esa frase también la dijo, ¿quién, Espinosa, en Bogotá? Sí, Einstein también insistía lo mismo, que una definición posible de la estupidez humana es que usted tratara de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Y por cierto, alcalde Hitler no fue ningún pensador de nada, pues. Pues mejor hacer referencia a Einstein. Bueno, de esos consejos, sí. Sí, sí, sí. O sea, no fue un asesino, yo sé. Lo que dice Espinosa es alcalde, de pronto mejor le va citando a Einstein. Sí, bueno, Einstein, claro. Es lo que dicen, que hizo más o menos el mismo planteamiento.